Llena de libros, la puerta abierta de pan en pan Siempre algún pibe, siempre escuchando Alguien buscando alguna verdad Cuántas cosas que se saben por hoy Cuántas cosas que se saben por hoy Y viene ese verino con una carta para su amor Una bala y el hombre de un asesino me entra y no Y viene el ruso Simón con un regalito para Falcón El alemán vengador, Soto y su gente pura pasión Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor El alemán vengador, Soto y su gente pura pasión Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor Y viene el ruso Simón con un regalito para su amor